Bueno, muchachos, el artículo de que la veis es que me lo puedo hacer y el de dentro va hacia la sensación, ¿vale? En el momento que yo llegué allá, lo de dentro tiene que irse a parar y lo de fuera, tengo que ir corriendo por fuera, por fuera, por fuera, para que fuera de la mano y en la cara. Lo de esto es que siempre es el de este. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hay hay que llevar? ¿Qué hay que llevar? ¿Qué hay que llevar? ¡Gracias! ¡Gracias también!